Antes de empezar con el video, te recuerdo que si te suscribes ahora mismo me ayudaría muchísimo y yo podría dejar de vender empanadas para dedicarme a YouTube. Sin más que decir, empezamos. Si hablamos de cómics, se nos viene a la mente Marvel y DC, que actualmente estudian industria y más ahora que sacan una película basada en sus obras cada cierto tiempo. Pero México no se queda atrás y ha tenido algunos clásicos desde los años 40, con Memín Pinguín y en los 60, con Calimán, si mencionamos algunos ejemplos. Y al igual que en la televisión, con el famoso cine de picheras pasó algo similar. Entre los años 1934 a 1948 fue considerada la época dorada de las historietas y fue durante los finales de los años 70 que se popularizó el género erótico, con historias pícaras para la época, con el libro Vaquero y entre los años 80 y 90 proliferó las historietas de Sensacional con historias adultas y contaba con diferentes colecciones. Como sensacional de traileros, así soy y qué, sensacional de maestros, chalanes y demás chambitas, sensacional de mercados, limónicos, eróticas. Pero una historieta que dejó su marca, pero solamente en los recuerdos, porque en este momento no es del todo accesible, es la historieta de la que hablaremos. De las Chambiadoras. Me preguntarán, ¿por qué no es del todo accesible si es bien fácil encontrarse algunos tomos? A lo que me refiero es que puede resultar imposible leer de principio a fin los números, pero esto no es molesto para nada, ya que cada uno es una historia independiente de las demás. Pero primero, lo primero, ¿qué son las Chambiadoras? Las Chambiadoras fueron un tiraje de historieta mexicana impresa semanalmente. Mostraba diferentes escenarios de la vida cotidiana en México, donde las principales protagonistas eran mujeres muy bien representadas en tinta. Y el origen del nombre viene porque en cada historia, cada mujer tenía una chamba diferente. Aunque no siempre era ese el caso, a veces ni siquiera era lo más importante de la historia, o qué sé yo. En mi investigación, no me detuve a leer dos veces lo que decía. No era lo que me enfocaba. El caso aquí es que podemos encontrar diversas historias con diversos títulos. Entra arrugadito, sale planchadito, la chichini sienta, no es lo mismo huele a traste que a traste huele, oliendo chones nos ponemos cachondones, un pelón duro de matar, y mi portada favorita, del chile serrano, mejor el de marciano. Estas son algunas portadas de entre más de 300 títulos. El último número que encontré fue el 389. Y como ya mencioné antes, es muy difícil tener la colección completa, ya sea en digital o en físico, que chican del Mercado Libre y encontrar algunos packs a 500 pesos. Algo curioso porque cuando estaban en publicación, estaba a 5 pesos cada revista. Y desconozco si había promoción de 2x1. Yo como típico Centennial, no fui parte de esa cultura. Estaba más concentrado viendo Goku y jugando tazos. Pero en un par de ocasiones sí vi ese tipo de revistas en venta. Y por lo que puede notar, eran de un tamaño reducido a lo que era comúnmente una revista o una historieta común. Las medidas eran de 13 centímetros por 14. Algo curioso porque lo podía sostener con una mano. Basadúa lo pensó en todo. Y se preguntarán, ¿Quién es él? ¿Quién es la mente maestra Oscar Basadúa Nava? Es su nombre. Él es el creador de estas tiras. Y él realizaba las portadas. Estudió durante un año y medio en una escuela de arte comercial. Pero tuvo que abandonar cuando la escuela se derrumbó en el terremoto del 85. Es un artista habitual en los llamados ghetto libretos, cómics baratos al estilo de las revistas Ports. Repleto de sexo y violencia y se distribuían semanalmente en los kioscos. No sé si los topen. Eran lugares donde vendían periódico y revistas, pero ya casi no hay. Un día, la industria de la historiata mexicana se desplomó y tuvo que salir a buscar trabajo. Y esto debido a que se volvía más común del no por. Y la gente prefería cosas más fuertes. Por lo tanto, como ya sabía dibujar bien a las mujeres, le fue fácil entrar a Marvel. Específicamente para Spider-Man para dibujar a Black Cat. Y fue así como avanzó en la industria extranjera. En Twitter, en el año 2020, en el 5 de octubre, sube una publicación mencionando lo siguiente. Abro un nuevo hilo de conversación. Hola, soy Janet Basaldúa. Tal vez me conozcas por otro nombre y otra apariencia. Pero esta que ves es quien siempre fue adentro de mí. Mi yo auténtico. Escondido durante muchos años. Por la inseguridad, pero sobre todo, el miedo. Y aparentemente tiene el certificado de cambio de sexo. Por lo tanto, actualmente el que realizaba las tiras de las chambiadoras es mujer. Ahora vamos a leer el primer cómic. Así que disfruten. Primero empecemos con la portada. Desde arriba podemos ver que dice las chambiadoras el título. Y para servirle a usted. No sé si sea parte del tema. Pero abajo dice ejemplar de obsequio. Esta tira se llama en Acapulco en la azotea. Hacen la nalga ajena más buena. Del lado derecho, arriba dice el número uno. Y nos dejen claro que es para mayores de edad. Ok, y empezamos fuerte mostrándonos esta imagen. El narrador dice. Caritina y la güera sacudían graciosamente los haguayones mientras comentaban la cercanía del próximo puente vacacional. Estoy bien emocionada, comadre. Se te nota. Es que mi viejo nunca me saca ni a Xochimilco y ahora hasta Acapulco voy a conocer. ¡Vamos! Fue una idiota ponernos la vara ajeno para juntar dinero. Seis meses tallando calzones ahorrados y brasieres apestosos a suero. Pero ahora sí, nos vamos a lo grande, con nuestros peores nadas. ¡Qué bárbaras! Ahorramos un lanal. Todavía no puedo creer que nos alcance para un hotel de cinco estrellas. En avión y todo pagado. Ya no los merecíamos, comadre. El edificio siempre se queda solo en estas fechas. Todos se van a pasear, menos nosotras. Pachita arranca para su pueblo. Los del seis no le fallan a Huastepec cuando menos. Y eso, que nunca tienen dinero. Ahora va la nuestra huereja. No me importa desollarme las manos en el lavadero, con tal de darme ese gusto una vez al año. ¿Vamos a contar nuestra marmaja? La contaremos diez veces al día, pero va de nuez. Nunca habían visto tanto dinero junto. ¡16,825 baros! ¡Piu! No imaginé que se ganara tanto lavando. Lavando no, ahorrando. ¿Quieres ver la chiquitanga que me compré? A verla. La vendedora me dijo que era el modelo paparringacular y... Eso. Y que da nueve direcciones por minuto. Con tu marido no creo que funcione. Siempre anda cansado. Me conformo con enderezársela al tuyo. Enderezársela, si puedes, te doy chance. A ver si en acá te agarro la palabra. Bueno chicos, creo que hasta que llegamos, creo que ya es suficiente para que se den una idea. Conclusión. Si topan el hentai en el manga, pues esto era lo mismo para los mexicanos. Mientras los japoneses vean pulpos, pues no era tan diferente. Pero si representaba escenas más comunes de la vida cotidiana. O quizá, solo los escenarios. Porque no es normal que de la nada todo termine en sexo. Pero tenía elementos que hacen que nos sintamos representados o identificados con nuestra cultura. Por sus referencias que cualquiera podría identificar. Además de que desde las portadas mismas, mostraba un sentido de humor. Siendo la representación clara de lo que es ser pícaro. El que haya dejado de ser popular, no es bueno ni malo. Las tendencias evolucionan. Pero aunque no era uno de los productos más decentes. A fin de cuentas, era un producto que no era de Estados Unidos ni de Japón. Era un producto latino y estábamos apoyando al talento de casa. Imaginen que entre los cómics eróticos más populares. Hablando internacionalmente. No sea de un país que ya mencioné anteriormente. Sino de México. Sería algo increíble. Pensar que alguien de Europa o Asia esté leyendo esto. Pero por algo cayó o decayó. Y las razones sobran. Y ustedes ya saben. Culparemos a Brazers y a cualquier otro cómic extranjero. Que tomó más popularidad en los méxicos. La moda es muy cambiante. No podíamos tener chambeadoras por 100 años. Pero de alguna manera murió dignamente. Porque aún está en los recuerdos de toda aquella persona que lo vio alguna vez. Y tuvo tanta relevancia. Que es conocido hasta por personas que nunca habían leído de ningún capítulo. Sin más que agregar. Con esto termino. Recuerden suscribirse. Y díganme qué les pareció más interesante de este tema. Además. Dígan qué otros temas de videos les gustaría que hiciera. Y por último. No olviden suscribirse y activar la campanita.